Música Después de tanto desearte vuelta, hoy sufrí porque tú te has ido Me quedo solo con mi sufrimiento y con mi corazón herido Música Has vuelto a verme para que yo sepa de su amor y su amargura Ya no podré soportar las cosas que yo sé de su aventura Es que no puedo soportar las cosas que tuve y su es mujer Música 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 Déjame en paz, no me molestes más Música 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 Después de tanto desearte vuelta, hoy sufrí porque tú te has ido Me quedo solo con mi sufrimiento y con mi corazón herido Música 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 Música